Conocimientos, buenas habilidades, reacciones, saber configurar el equipo, saber elegir el tipo de equipo, maniobrabilidad. No queremos terminar así, compañeros. No los asusto, pero en este mundo es un mundo de tecnología, competitividad, actualización. Aquí en Texud han salido instructores de buen nivel. Están en otras empresas y les ha exigido Texud un nivel óptimo para poder alcanzar al personal que ingresa a Texud, ponernos un nivel óptimo. E incluso acá a Texud han venido instructores que han estado aquí en Texud y están ahora en otras empresas. El nivel de conocimiento para todos nosotros, la actualización de estos equipos para hacer más que lo que estamos ahora es el conocimiento del estudio. Si no tenemos estudio, conocimiento, yo no les digo una universidad para irse a estudiar, no, conocimiento de estudio del equipo. ¿Qué equipo vamos a operar? ¿Con qué equipo yo me voy a afrontar a la adversidad que nos espera en el campo? ¿Qué tecnología de equipo estoy operando? Hemos visto simuladores ahora que tiene Texud de última generación. camión minero, 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 excavadora, excavadora. Hemos estado visitando ahora. Entonces la tecnología es cada día más avanzada. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo a la tecnología que está saliendo. todo tipo de trabajo cortes, muy bien el estallador es un equipo que realiza diferentes tipos de trabajo zancar carguillo de bolquetes perfilados de talud, enrocados diques todo tipo de trabajo es una máquina muy versátil una máquina que está diseñada para suplir otros equipos un estallador ya casi no necesita un tractor si es un terreno demasiado duro si se necesita el tractor pero si no sola se acumula, se abastece y sola carga el material en zancado no necesita tractor sola se la zanja, salvo que sea roca, ya necesitamos nosotros para martirio de áurico martirio de áurico o a su par voladura perforación ¿qué otro tipo de trabajo realiza la excavadora? trabajos de izaje trabajos de izaje trabajos de izaje realiza el excavador no está permitido por seguridad no hay grúa es la grúa ojo ojo a lo que dice aquí la compañera no está permitido por seguridad confirma en un juicio nos vamos a ver yo presento el manual y el manual ¿qué dice? el manual ¿qué dice? el olla no lo permite no hay grúa inicio no hay grúa no hay grúa muchas veces los equipos han diseñado para algo para una función nos acuerdan que ya niño de boya y vino a contar esta vacuna con otras funciones y yo lo dije pero cada equipo tiene otra función por eso que sea cuando haga no voy a hacer otra no voy a hacer otra función por eso por la grúa de ustedes no hacía izaje Muy bien, compañero. Gracias por la acotación. Perú, la excavadora está enseñada para realizar trabajo de Isález. Tiene su punto de Isález. Y lo dice el manual. Lo dice el fabricante. En el eslabón de potencia. ¿Hay un saje de que lo van a levantar la excavadora? No, no, está bien. A ver, compañeros. Esto aclaremos. Si la máquina realiza trabajo de Isález, es la pregunta. Si levanta un peso, puede colocar a otro sitio. Carga un tubo. Puede trabajar en alcantarillas. Está haciendo trabajo de Isález, la excavadora. La excavadora está diseñada. Es una máquina diseñada para el movimiento de tierra. Pero una de sus características es hacer trabajo de Isález. Obviamente, ¿no? Utilizando las herramientas adecuadas para hacer esa maniobra, ¿no? Entonces, solamente es un tema de Tobin.